Música A puertas de reiniciar las clases presenciales en el distrito, la Municipalidad de La Molina, a través de la Gerencia de Movilidad Sostenible y la Autoridad de Transporte Urbano, ATU, lanzan la campaña Movilidad Escolar Segura 2022, con el fin de agrandizar la seguridad en el traslado de los estudiantes. Para esta labor, se habilitó dos zonas de inspección, la primera ubicada en el Estadio Municipal de Musa y también en el Depósito Municipal, ubicado en la cuadra 2 de la calle Los Bambúes, en la organización R. Manso. Ambas atienden de 8 de la mañana a 1 de la tarde. A la fecha, se realizó una inspección de más de 85 vehículos, Recuerda que, si la institución educativa cuenta con más de 20 movilidades escolares, la inspección vehicular se puede realizar en el propio local escolar. Solo debes de comunicarte vía WhatsApp al 987-506-110. El pasado lunes, se llevó a cabo la ceremonia de colocación de la primera piedra de la ampliación de las nuevas instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia de la Municipalidad de La Molina. La ceremonia tuvo la participación de la gerente municipal Perú, Inga Zapata, del director de la Dirección Desconcertada de INDECI, de Dime Callao y funcionarios municipales. Como parte de la campaña Volvamos al Colegas Sanos y Seguros, la Municipalidad de La Molina continúa con la inspección en los centros educativos en el distrito, con el objetivo de verificar que las instituciones cumplas con las condiciones de bioseguridad, cuenten con el certificado de fumigación periódica para evitar la presencia de insectos y vectores, infraestructura y señalética adecuada. Además, el personal que labore en el colegio debe contar con sus vacunas contra la COVID-19, entre otros. Estas y otras acciones continuarán en los colegios particulares y estatales que iniciarán sus clases semipresenciales en las próximas semanas en el distrito. La Municipalidad de La Molina continúa velando por la salud de sus vecinos. Esta semana, la campaña de salud itinerante se instaló en el Parque Las Palomas, en la urbanización Santa Raquel. La campaña que se desarrolló de 8 de la mañana a 1 de la tarde, contó con diversas especialidades como medicina general, oftalmología, odontología y laboratorio con despistaje de anemia, donde decenas de vecinos pudieron atenderse gratuitamente. ¡Gracias! 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 Hola, soy Magaly y formo parte del equipo de cocina de Mr. Pecky. Hoy les voy a preparar uno de nuestros platos más especiales de la casa, el Pecky Chow. Para ello necesitamos chicharrón de panceta, cebolla china finamente picada, arroz blanco saborizado y un huevo. Nuestro mix de especias, sillao, aceite de jonjolí y curlis de camote. Ahora vamos a cocina. Continuamos con la preparación. Vamos ahorita a realizar la tortilla. Echamos un poco de aceite en nuestro bol. Ya tenemos el huevo batido. Lo agregamos. Y elaboramos nuestra tortilla. Cuando esté lista, lo que vamos a hacer es retirarla de la sartén y reservarla. En esta misma sartén, lo que vamos a hacer es agregar nuestro chicharrón de panceta, la cebolla china picada. Siempre vamos a reservar un poquito para el final. Y echamos nuestro mix de especias que le decimos Pecky Sazonador. Revolvemos. Cuando esté integrado, lo que vamos a agregar como siguiente ingrediente es el arroz. El arroz se va a freír con el chicharrón de panceta y con la cebolla china que ya estamos integrando. En este momento, lo que hacemos es echar la salsa de soya. Y revolvemos todo. Integramos todo. A partir de este momento, ya apagamos el fuego y echamos la tortilla. la cebolla china que reservamos y nuestro kurli de gamote. Integramos todos los ingredientes. Y al finalizar, un toque de aceite de ajonjol. Y listo nuestro Pecky Chaur. En este momento, voy a echar los kurles. Decoramos con unas hojitas cebolla china y listo el Pecky Chaur. 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 Chau!